¿Qué es el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal? En razón de que la regulación actual obliga al Instituto Electoral del Distrito Federal a determinar una nueva configuración de los distritos electorales en un plazo de seis meses a partir de la publicación de los resultados del último censo. Además, dicho ordenamiento establece que la redistritación podrá llevarse a cabo para que pueda surtir efectos en el proceso inmediato a más tarda 90 días naturales antes del inicio del proceso electoral. Esta revisión de la composición de los distritos electorales resulta trascendente e importante para la ciudadanía y debe realizarse con estricto apego a la ley, ya que esta nueva determinación distrital regirá por lo menos en tres procesos electorales. Bueno, nosotros simplemente lo que estamos solicitando es ampliar el plazo a fin de evitar que un proceso tan importante para la vida electoral y política de la Ciudad de México, como es la redistritación, pueda hacerse sin tener la información adecuada, debido a que el INEGI, como bien comentaba el diputado Tave, pues todavía no nos ha dado los datos y entonces se estaría haciendo esta redistritación únicamente con base en estimados, pero no con información certera. Yo creo que lo más conveniente para todos los partidos políticos y para la propia autoridad electoral, pues es que este plazo se amplíe y por lo tanto, pues en las elecciones del 2012 se siga utilizando la distritación que existe en la actualidad en el Distrito Federal y ya, por lo tanto, podemos tener una nueva distritación para la elección del año 2015 y de esta manera, pues se haga con los criterios técnicos adecuados, además también teniendo en cuenta los cambios poblacionales, seguramente a partir de la información definitiva que muestra el censo, pues seguramente se han estado dando en varios distritos y en varias delegaciones. Esta iniciativa responde a esa necesidad de un trabajo coordinado entre instituciones de carácter local y de carácter federal y se amplía el plazo y se interrumpe con el inicio del proceso electoral por una razón sencilla y simple, es que una redistritación requiere no sólo la verificación de la población y no del padrón electoral, sino de la población, estamos hablando de niños y adultos, personas que no necesariamente tienen su credencial de elector, y también se tienen que hacer verificaciones de campo y verificar realidades y una serie de cosas que en términos del código electoral no serían posibles en este momento. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org www.diputadosenaccion.org